¡Ela,ela,ela! ¡Que viste! ¡Ele! ¡Ale,ela! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Irema, irrema, irrema! ¡Vale, te! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Ela,ela,ela! ¡Ela,ela! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguras, fijuras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo Mago! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eva! ¡Eva! ¡Britá! ¡Para! ¡Sigura, ¡Sigura! ¡Sigura!... ¡Sigura, Silvallame! ¡Pare, dígame! ¡Mesa, Mesa, Quintenesa! ¡Sardi, que da los hombres! ¡Rins! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!